Hola, tataranietos. Ya estoy aquí con un vídeo directo para Facebook y Stories a la vez. Y bueno, voy a esperar a ver si entra la gente, porque me gustaría iniciar un diálogo. Últimamente estoy un poquito sola, pero bueno. Os quería hablar hoy sobre un tema sobre el que he estado reflexionando y que me parece que vosotros no, así en general. Y estaba recordando cuando en septiembre hice un reto, reto Conecta con tu genealogía, y había tataranietos que se sumaron. Y cuando uno de los desafíos que iba sobre apellidos, en el que pedía que me contaran cómo se sentía con los apellidos. Y la verdad me quedé muy sorprendida con lo que la gente contaba de sus apellidos, porque había muchos tataranietos que me decían, siento mucho orgullo por mis apellidos. Y yo no lo acababa de entender, pero claro, es que me encontraba que no era ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni diez, ¿no? Había muchos tataranietos que me hablaban de que sentían orgullo por sus apellidos. Me impactó. Y bueno, en el post de esta semana, que se llama De Casta, le viene al galgo, he querido reflexionar sobre el tema del orgullo por nuestros antepasados y por nuestra genealogía. Es un tema que, ostras, de verdad, nos tenemos que sentir orgullosos por el pasado que tenemos detrás, o que, mejor dicho, el pasado gracias al cual hoy estamos aquí. Eso es lo que nos tiene que hacer sentir una genealogía. Y lo contrario también, de verdad, una genealogía nos tiene que resultar repulsiva, ¿no? Es decir, ¿desde cuándo el pasado tiene que estar al servicio de nosotros? Si nosotros no podemos hacer nada para cambiarlo, y a pesar de que somos el fruto de este pasado familiar, pues no está el pasado hecho a medida para nosotros. Es el que es, en nuestras manos está el estudiarlo y también aprender sobre él, el pasado, más que para satisfacer nuestros egos o para ser una losa en nuestras vidas, debería entenderse como un bien a estudiar. Es decir, el pasado no sirve para extraer lecciones valiosas. Y, bueno, pues, ni de casta le viene algo, ni la frase que también dicen muchas personas, los cascos se parecen a las ollas, pero que la dicen con ánimo despectivo, ¿no? Como, para lanzarte un sentimiento de que tú no eres, de que tú solo eres lo que otros hicieron mal, ¿no? Y, bueno, esa era la reflexión de esta semana, que me gustaría que vosotros me dijerais, si a vos, si o no, si sentís orgullo, pues oye, lo sentís, no sé, no sé, se trata de que le deis vueltas a, bueno, pero ¿orgullo qué es? Porque yo también en el grupo de Facebook del desafío les preguntaba, ¿pero orgullo qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué te sientes orgulloso por un apellido? Porque es bonito, porque, bueno, ¿te parece que es un apellido gracioso? ¿Por qué? Si es una palabra. Y tampoco recibí ninguna idea, no sabían decir. Supongo que ahí también somos por unas coletillas, sin tu orgullo, ¿no? Y, bueno, pues que le deis alguna vuelta por eso, porque la genealogía no está hecha para que nosotros la enseñemos, y juguemos, y postureemos, ¿no? Siempre hablo del postureo genealógico, ya hemos tenido mucho postureo genealógico durante mucho tiempo, o sea, nos han dicho que teníamos que presumir de acurnias, y de pasado ilustre, pues no toca. Señoros, señores, si no toca el postureo genealógico. Y, bien, esto es lo que yo he querido compartir en formato vídeo también. Tengo que deciros algo. Ayer que estuve trabajando en mi plan de acción para 2018, con mi mentora, Gloria Martínez, llegué a la conclusión de que no podía seguir escribiendo tanto para el blog. Llevo cinco años, casi cinco años. Dentro de nada, el 11 de febrero voy a hacer, que Tataranietos va a cumplir cinco años. Llevo casi cinco años escribiendo semanalmente, a veces incluso dos, tres posts, he llegado a escribir en alguna temporada para Tataranietos. Y tengo que frenar este ritmo, porque hay 500 artículos disponibles para vosotros. Y yo necesito espacio para crear otros contenidos. El libro, ciertas cosas en línea, talleres, otros productos, y eso voy a frenar. Bueno, el post de la semana que viene ya está programado, el de la siguiente sí, pero a partir de febrero, la periodicidad de Tataranietos, del blog de Tataranietos, va a ser quincenal. Eso no significa que no vaya a hacer los vídeos para Instagram, para Facebook. Los voy a hacer seguramente cada semana. Pero el blog, creo que tomo una sabia decisión si renuncio a escribir cada semana, porque parece que no, pero es un gasto de energía. Es interesante que invierta en otros aspectos del negocio de Tataranietos. ¿Qué más os quiero decir esta semana? Que tengo una plaza para el taller 4x4, que podéis apuntaros, dejaré los links, en Facebook y en YouTube, para Instagram, pues, en el link de la bio, allí está toda la información de mi agenda. Que hay plazas para el taller de Quién soy yo, el taller 4x4, el taller de Quién soy yo, se hacen en Barcelona, en este hay más plazas, y en el que vamos a hablar de identidad. Vamos a explorar las diferentes identidades que tenemos, porque la genealogía, aparte de para responder la pregunta esencial, ¿de dónde vengo?, también sirve para responder la otra pregunta que es, ¿quién soy yo?, también, ¿a dónde voy? Y que tengáis en mente que en marzo hago la clase sobre test de ADN. Muchos tenéis ganas de saber más sobre vuestra genética y que no os la perdáis. Así que os vayáis apuntando, no os lo dejéis para el último día. Y bueno, para hoy, creo que ya es suficiente. Aquí en Barcelona es un día gris y lluvioso. Y bueno, pero solo no pasa nada. Pongo aquí un poquito abrigada y acá abajo. Pues voy a seguir con las investigaciones, con un artículo que tengo que escribir para mi amiga Consuelo, y nos volvemos a ver la semana que viene. ¡Adiós, mareíto! ¡Un beso, un abrazo y hasta la próxima!